Agua alcalina. Balancea el pH de tu cuerpo. El cuerpo del ser humano es naturalmente neutro, pH 7. Por esta razón, al tomar bebidas o alimentos alcalinos, tu cuerpo es más sano, hidrata mucho más que el agua normal. El agua embotellada a veces es tratada con cloro, elemento que inhibe la hidratación en el cuerpo humano. Ayuda a la digestión. Al ser alcalina y de absorción rápida, tiene grandes beneficios. Entre ellos está la limpieza de los riñones, mejor digestión y reducción del nivel del ácido en el cuerpo.